Pum, si, si, tu de respuesta tan natural Pensándote cada noche, cada mañana Queriéndote cerquita a mí o en mi cama Abrazándote mi dama y sentir tu calor Como cuando te hago feliz pero en ti refleja dolor Cuando estoy a tu lado siento una felicidad No sé si estoy enamorado, puede ser quizás Discutimos pero por el te quiero más Una relación tan perfecta, tan natural Disfrutar cada segundo, cada momento Un amor genial e imparable como el viento Contento, besando tus labios te provocan Y después de ahí subir lentamente a tu boca Pensándote cada mañana, cada noche Sentir tu piel, vivir cada caricia, cada roce De roche, de locura, querer y pasión No hace falta droga porque tú eres mi adicción Amor, quiero estar contigo hasta más no poder Sentir algo inexplicable que nadie va a entender Tú eres esa chica, tú eres esa mujer Que quiero estar hasta viejitos hasta envejecer Querer es lo que menos nos falta Tú usando obstáculos, de todo eso se trata Acatas todo lo que dicta mi interior Y aunque no eres perfecta, galleta cerca mi amor Un solo corazón, un solo latido Una sola razón, y es que estés conmigo Contigo, yo soy la persona más feliz Que me quiten el pan y el agua, pero menos a ti Tú no hay respuesta Yeah Tag natural Tray en los controles ¡Gracias por ver!